Aquí va saliendo con la pelota Otamendi, Otamendi entregó para el huevo a Cunha. Siento que el público argentino, que es muchísimo aquí en el estadio, sintió el impacto cuando Chemi tapó el penal. Va saliendo con la pelota Kuti Romero, domina Romero, Romero lo ve subir para afuera Di María. Sale con la pelota para acá ahora Kuti, Kuti tocó para Leo, domina la pelota Messi, Messi entregó para Rodrigo de Paul. Sale de Paul para afuera pasa Molina, domina de Paul, va a marcarlo, va a dar Paul. Toca atrás para el Kuti Romero, con la pelota va saliendo el futbolista argentino. La tiene Romero, se encierra Molina, pelota para Molina, abierto está Di María. Va para el Fideo, pasa Molina para la derecha, domina Di María, quedó para Molina otra vez, tira a centro. Álvarez, gol, va a Callistar. Gol. 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 Argentino, 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 sí, hasta el alma argentino, Alexis McAllister, después de una buena jugada de Di María, Di María para Molina, Molina para Alexis, piso el área, le dio con el pie derecho y la pelota entró casi pidiendo permiso en cámara lenta, así, así despacito, contra el palo derecho del arquero Chemny, que no podía llegar, quien era la figura del partido. Ahora vamos selección, ahora vamos Argentina, ahora claro que se puede, Alexis McAllister, Argentina 1, Colonia 0, vamos selección, siempre es muy lindo volver a verte, Argentina 1, Colonia 0. Y Marcelo, vos lo sostenías, vos decías y acentuabas el concepto, Macari te está jugando muy bien, acá mordió la pelota, de hecho esto como saben ustedes como expresión futbolística, pero se la cruzó al palo derecho, un gol para Argentina que sorprendió a 7 jugadores de Polonia dentro del área, increíble. Llegó el merecimiento que no había estado en el primer tiempo de arranque Argentina, se pone arriba en el marcador con un Alexis McAllister que de verdad parece hubiera jugado varios mundiales. Doca y toca la pelota a la Argentina por ahora, lejos de Chemny, Marcelo Benedito. Asocia pases todo el tiempo, algo que le venía faltando en esta copa. Arranca Leo, lo venían tocando de atrás, lo persigue Lewandowski, lo entregó Leo para Molina, llega Macalister por el segundo palo, va Molina, deja atrás para Rodrigo de Pol, si lo ve a Messi puede ser muy buena, de Pol otra vez ahora para Molina, era para adentro. Vino el toque atrás ahora para Paredes, la domina Paredes, Paredes va a jugar para Macalister, la tiene Macalister, Macalister para Rodrigo de Pol, la tiene de Pol, Argentina 1, Polonia 0, gol de Macalister. Vino otra vez ahora para Alexis, Alexis tocó para Leandro a Paredes, Paredes entregó la pelota para Fernández, le tapa en el pase, sigue Fernández libre, está Tagnifico, Fernández la metió para quien, para Álvarez, Álvarez al arco, golazo, gol, 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 gol El pase de los octavos de final de esta Copa del Mundo, Argentina 2, Colonia 0, golazo argentino, golazo de Julián, golazo de Álvarez, cantalo, gritalo, abrazate, vamos selección que se puede, vamos Argentina que se puede, siempre, 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 es muy lindo volver a verte. Un golazo, un golazo de Julián Álvarez, le clavó la pelota cruzada en el ángulo a un arquero realmente muy importante, un golazo, un 2 a 0, yo creo que es un resultado definitivo para ver quién es el triunfador acá. Hace mucho tiempo que no veo un gol así de Argentina en un Mundial, Argentina cumpliendo hasta ahora una actuación soberbia, le faltaba el gol, en este segundo tiempo ya metió 2. Enorme actuación de la Argentina frente a Polonia, señores, Argentina 2, Polonia 0, entramos a jugar los últimos 20 minutos del partido, la recibo también, tiene que ver a la gente con qué, con las remeras por encima de las cabezas como si fuesen ventiladores de techo. Señoras y señores, locura Argentina aquí, locura Argentina en el estadio de los contenedores, que cómo se va a contener semejante emoción. Señores, Argentina 2, Polonia 0 en esta Copa del Mundo, la recibe por acá Leo, domina Messi, siempre Messi, además Argentina se levantó a que Messi haya fallado un penal, la tiene eso Fernández, Fernández tocará para Leo Levan, eh.